Un amplio proceso de preparación han tenido las autoridades electorales como parte del proceso previo a las elecciones. Este martes se realiza un ejercicio en las mesas electorales que permite comprobar una parte de los aseguramientos. El Distrito 2 de Bayamo es representativo de este quehacer. El ejercicio consiste en un ejercicio de pruebas para ser mejorados, así para el día de las elecciones haya menos errores, comprobar las comunicaciones, las partes electorales, el cierre de la votación global. Las elecciones de diputados al Parlamento son una oportunidad de reafirmación de la participación popular, de ahí que comprobar la organización es garantía de respeto al pueblo. También el próximo domingo se realizará una prueba dinámica. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.